¿Qué es la aduana nacional? Un millón de bolivianos que se ha afectado al contrabando. Como pueden ver, se ha comisado cerveza, un camión entero de cerveza en Puente Banegas. También tenemos camión de harina, camiones de soya, de maíz, flotas. Quiero mostrar en este tema de las flotas. Hay un nuevo modus operandi que hemos encontrado, que es que hay clanes de familia que se hacen pasar por pasajeros. Sin embargo, son los dueños del camión y dueños de la mercancía, que inclusive están acondicionando las flotas con compartimientos secretos para intentar durar el control de aduana. También tenemos furgones que han tenido compartimentos ocultos y gracias a la expertise de nuestro personal de UCOE, han podido darse cuenta y se han trasladado estos furgones a un escáner que tenemos y donde se ha evidenciado que existía mercancía ilegal. Como pueden ver, este es el resultado, no son palabras. Ustedes pueden ver toda esa mercancía, gracias al trabajo sacrificado de nuestra unidad de control operativo estratégico UCOE, que están trabajando las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Dar las gracias igual al ejército por su apoyo, a la policía, que estamos trabajando de manera coordinada. Ya son más de 10.400 operativos, son más de 540 millones de bolivianos que se han afectado al contrabando. A nivel departamental son más de 100 millones y más de 1.000 operativos. Es increíble lo que se está haciendo, se están batiendo todos los récords y vamos a continuar en este trabajo.